este juego tío que es y este es un vivan chicos que más bailes hay por aquí mira 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 que bailecito drop loop aquí, ojo una mesa de crafteo guitar axel, mira un hacha con el mástil de una guitarra los traders también, mira con los traders puedo también comprar y vender hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zappingol bueno hoy vamos a probar un nuevo survival que se va a lanzar próximamente en Steam llamado Hopeland, este survival ya lo probé yo hace un par de años, de hecho lo sigo teniendo en la biblioteca de Steam como playtest, como una alfa, lo que pasa es que he visto que se ha estado actualizando mucho durante este mes de octubre, yo recuerdo que este juego era pues un juego de supervivencia, mundo abierto, pero en el desierto, yo recuerdo que era un mundo muy seco había, la playtest te dejaba coger dos o tres vehículos y explorar un poquito por lo que eran los escenarios que estaban creados en esa alfa de hace dos años, estaba muy verde la verdad sinceramente es un juego que estaba muy verde, ahora veo que aquí tiene otro menú distinto, veo que ya no hay nada de desierto, de antes el menú era desértico, ahora se conoce que han cambiado el rumbo del juego y bueno vamos a ver qué nos encontramos, también recuerdo que el juego usaba muchísimos access de Unreal Engine, muchos activos de Unreal Engine, de estos genéricos y bueno vamos a ver qué nos encontramos en esta nueva playtest, vamos a presionar aquí Start, tenemos single player, multiplayer, esto vamos a ver cómo tenemos los gráficos, a 2k, todo en épico, perfecto, vamos aquí a aplicar single player, multiplayer, qué es multiplayer, crear sesión, encontrar sesión, encontrar server a ver, pvp, pvp, no sé si habrá algún servidor ahora, oficial server pvp, modo hopeland 0 de 60, creo que los servidores están en Estados Unidos por el pin que me da pero bueno, para probar el juego vamos a jugar en single player y vamos a darle nuevo juego nuevo juego pvp, pero si estoy en single player explora una aventura en mundo abierto explora una aventura en mundo abierto pv, vale vamos allá, vamos a ver start y por qué ahora me sale aquí vale, las condiciones, pv y hopeland ok no sé chicos, no sé veo que ha cambiado el tema de del escenario el mapa no tiene nada que ver con lo que yo probé hace un par de años creo que fue más o menos y vamos a ver que nos encontramos yo no me espero gran cosa ya os lo anticipo pero bueno oye, nos puede sorprender nos puede sorprender vamos a ver uff este personaje como me recuerda como me recuerda el personaje del juego este también que está anunciado como como el survival del año junto con donde David Fore el rot creo que es rot o algo así se parece un huevo pero un huevo se parece bueno vamos a ver que tenemos aquí hostias pero que pila cosas tengo encima ¿no? porque nos dan tantas cosas arriba veo que tenemos un indicador con monedas zombies por 1 0 abro el inventario pero yo aquí no veo nada en ningún menú de crafteo si abajo tengo el tema de la sed lo que es la hidratación la comida la estamina y lo que es la salud ¿vale? no sé si tengo algo para comer esto será para beber ¿no? empty empty pero estas están vacías vale vamos a ver que hay aquí si se puede lutear esto a ver un segundito chicos vale vamos a ver vamos a darle a la E deja la E pulsada 31 cartuchitos ahí de escopeta un cuchillo que ya tengo uno igual aquí vale y como me equipo las cosas en el 1 el bate ¿vale? bueno la animación de golpeo con el bate no está mal la pistola veo que el juego es en tercera persona no sé si con la V se puede poner aquí tenemos un menú radial supongo que será para no sé porque aquí no me sale nada y en el 3 la escopeta ¿vale? vale bueno a ver mapa tenemos mapa tenemos mapa ¿y dónde estoy? estoy aquí ¿vale? aquí salen muchos símbolos aquí hay una zona roja uff no sé yo este juego bueno entonces tenemos que ir en aquella dirección ¿no? para allá supuestamente por aquí aurora rights vamos a ver ¿qué es esto? aquí sale como joder no puedo un mark target no sé si es la cabeza de un gato es que he visto antes una foto en el menú del juego que salía un gato y gráficamente bueno va bastante fluido se ve bastante bien pero bueno esto es el motor el motor gráfico de un real engine que están utilizando ahora mismo muchísimos juegos estos escenarios ¿vale? que la verdad es que sí que sí se siente fluido 2K estoy jugando a 92 FPS con todo en épico ojo por ahí vienen zombies ¿eh? vale hay desmembramiento madre mía tú hostias tú lo que viene por ahí colega hostia lo que viene por ahí hostia lo que viene por ahí hostia pues para empezar la parte se vuelve se vuelve se vuelve ahora que no tengo balas me parece que no tengo balas hostia mira 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 este zombie estaba vomitando sangre vamos a ver el bate de béisbol como va se vuelven se vuelven bueno bueno no se pueden lootear vale hostias que pila de zombies vamos por aquí han salido todos de esta zona se conoce que aquí hay algo veis ahí se ve un contenedor o algo y han venido en cuanto han oído los disparos madre mía pero mira lo que hay ahí dentro y mira ahí se ve uno vomitando sangre madre mía la hemos liado la hemos liado gente jamás había visto un juego de estos así en plan survival chusquero con tanto zombie menos mal que no corren porque si no estaríamos muertos venid para acá venid para acá estos zombies los he visto en más juegos es el típico zombie que está en la tienda de activos de un real engine pero bueno no están mal se ven mucho mejor que otros zombies que he visto por ahí hay desmembramiento me gusta que escupan sangre por la boca pero el juego no sé le veo muy simplón le veo muy simplón veremos a ver si se puede lutear los vehículos y todo todo lo que hay por ahí se puede lutar si si se puede lutear los vehículos eso me gusta eso me gusta loco que le he dado con los puños y ha tirado el bate de béisbol he tirado el bate de béisbol al dar a la F ha lanzado el bate de béisbol y ahora no sé dónde está el bate de béisbol hostia es todo lo que hay por aquí nos vamos a poner la escopeta cuidao 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 a ver si con la escopeta puedo matar a varios de y arriba me marca algo por matar a los zombies por cierto creo que tenía un hacha en el en la mochila ¿no? vamos a ver un cuchillo voy a equiparme el el hacha la forma de correr me parece rara hostia ¿cómo lo equipo? si en cuanto abro el 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 inventario desaparece el a ver si me lo he equipado en el 1 me lo he equipado en el 1 el cuchillo vamos a ver bueno pues vamos a ver si ¿dónde estaba el vehículo? hay un coche por aquí ahí atrás me parece no me gusta como corre el personaje así con el cuchillo a la mano a ver aquí no hay nada baterías voy a stackear otro cuchillo una linterna que ya tengo aquí otra pues para ver tantos zombies que son muchísimos los que hay el rendimiento no no me ha no pego tirones el juego oye se ha puesto la calavera de color verde ¿no? y me pone 61 ahora por 1 1,4 o algo así ojo ojo que tenemos aquí otra escopeta ¿esto qué es? botiquín que nos vamos a curar ahora mismo batería y maletero maletero no hay nada ¿vale? espera vamos a equipar mejor el equipate este jamás había matado cuántos zombies mi vida tío me estoy quedando sin estamina tío me he quedado sin estamina recupera recupera un poco recupera un poco te volví a romper la mierda esa tío no hay munición no hay munición que no veo es que vienen es que vienen de todos los lados tío vamos a morir vamos a morir es increíble tío todos los zombies que hay ¿puedo saltar por aquí? sí sí tío sí tío tiene parkour menos mal vale equípate equípate un arma melee este cuchillo no veo no veo no veo me sale me sale me sale ahora en azul lo de los zombies me van a persiguir hasta el infierno nos podremos meter en alguna casa gente con la ventana sí sí tiene parkour y aquí ahora ¿qué hago? no veo no veo gente no veo están rompiendo tío están rompiendo la casa tú vete aquí la cama no creo que entren ¿no? lul tío da miedo este juego ¿me deben ser un survival o es un survival horror de esto ¿no? linterna ¿cómo me equipo yo la puta linterna tío? sí sí lo están rompiendo tío tócate los cojones sí pero claro sí nos tenemos que curar tenemos que curar tres uno ¡se rompieron! se han quedado ahí ¿por qué hay luz ahora? aquí son medio medio idiotas estoy aquí justo han roto la puerta y se vuelven se vuelven ha gritado algún zombie que los ha llamado tío ¿no? creo que ha llamado como algún zombie o algo que los que los ha llamado no sé esto que esto mira tú todo lo que rompen se puede recoger del suelo ¿vale? me voy a quedar aquí hasta que amanezca chicos y después y después ¿por qué pone a la izquierda wall of the plate es destruir cosas en la casa asesina zombies y colecciona cabezas y colecciona cabezas claro ¿será entonces lo de arriba lo de las cabezas? 185 que vaya donde el gato y canjee todo por dinero me parece que me pone también ahí usa el dinero para comprar y vender cosas en los comerciantes crea un shelter tú para salvar la partida salvar puntos ¿cómo creo hay un shelter si no tiene menú de crafteo esto? hay que ir donde los comerciantes ¿eh chicos? después captura la villa de los zombies y baila en el roof en el house no dispares al gato ¿no? pone algo así también emote o la G ah se puede bailar ¿eh? a ver ¿este juego tío ¿qué es? ¿y este es survival chicos? a ver que más baile hay por aquí mira 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 que bailecito vale aquí se puede lootear si salir mira salen también pero salen cosas como de crafteo también ¿eh chicos? la sofa yo en el trailer he visto que hay vehículos también en el trailer he visto que hay vehículos vale esas me las podré beber ¿o no? hostias estoy sediento y muerto de hambre me acabo de dar cuenta ahora no es que están vacías me está bajando la vida ¿no? porque no claro está la barra de comida y la del agua a cero y no tenemos nada para comer ¿esto se puede comer? ¿esto qué es? la comida estropeada ¿no? comida estropeada tú a ver si podemos matar a este zombie y lootear esto porque igual hay comida aquí ¿eh? ¿por qué se han quedado los zombies ahora parados? tío es lo que no entiendo creo que no entiendo dime que hay comida aquí oh sí tío para beber para beber es que me estaba muriendo colega chocolate no entiendo lo de los zombies gente me gusta que se puedan abrir los cajones y todo el rollo este ¿vale? esto no sé qué es ¿se puede comer esto? no no sé qué es esto más trapos una bombona biocombustible un caldero se pueden lootear bastantes muebles es lo que me mola del juego tío aquí tengo partes electrónicas bombonas de otro tipo más gasofa Dios que susto no me mató tío porque pensé que tenía un cuchillo en la mano le he dado puñotazos hostias authority attack respawn pero claro el respawn ahora es de noche ¿no? vamos allá a ver le veo cutre le veo cutre pero me intriga las cosas como son además como por lo menos entretenido es de pegar tiros ¿vale? aquí me ha dado flechas una linterna esa mochila esa mochila no tiene nada es lo mismo que la tienda ah tío no me sale ni un puta arma colega verá que igual en las casas no salen armas mucha basura que no sepa que sirve mira lol tío es para tirar un cóctel molotov ¿eh? vale creo que no pueden entrar aquí pero el tema es ¿por qué me marcaba esto en el mapa? mucho luz ¿no? pero solo como de cosas para no sé si son para para vender cómetelo pues hay que salir de aquí colega a ver ¿dónde podemos ir? mira aquí hay algo que pone campo de resistencia vamos vamos para allá chicos campo de resistencia vamos para allá vamos bien ¿no? si perros también no que perros no mira ese zompe que viene detrás mío ahora aquí he visto he visto guardias o algo arriba hostias que vienen que vienen no esto que es gente ¿esto que es? drop item extra machine esto que son máquinas de extractor inventario es todo drop item aquí pero ¿para qué? de cosa más rara ¿no? de juego luz contenedor de luz drop loop aquí ojo una mesa de crafteo ¿eh? guitar axel coño mira un hacha con el mástil de una guitarra los traders también mira los traders puedo también comprar y vender ¿eh? cinco coins ah no pero esto lo tenía en la otra mochila tío esto vender vender esta bombona vender insuficiente como que insuficiente ah vale que ya le vendí madre mía la que se está liando ahí abajo gente vender 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 porque no sé para qué sirven las cosas chicos vender 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 es que no sepa qué sirven las cosas mira el gato gente reclama recompensas me da una recompensa 311 y aquí ¿qué puedo meter gente? lo peor aquí a ver no me dice dropear ítem aquí pero no sé el qué y aquí que podemos craftear a ver tubo escape es que creo que hay vehículos dropear nunca aquí no sé para qué es esto tío vale el problema es que no tengo arma ahora no tenemos arma vale este me vende munición este que vende 5 es una pipa una pistola esto no sé qué es de hecho me he gastado en algo random tío creo que te gastas 19 de moneda y te puede tocar algo bueno o algo así sí míralo de winner así nos sale un arma venga me recuerda a lo del rush esto ¿qué es esto gente? va tío nos han timado gente no está timado no está timado tú que vendías armas tú ojo mira tú que hay construcción en el juego también por lo que veo porque mira este vende paredes y cosas para hacer bases y también te vende un borbens 30 coin no es caro te puedes hacer un avance es rabísimo este juego es muy raro tío originales porque yo no había visto ningún juego como este así con estas cosas no sé vamos a tomar la lata la lata quien baja ahora por ahí chicos imposible ¿verdad? estos no disparan y el tiempo va lentísimo que son al 10 de la noche es que esta que amanezca porque yo tengo todavía mi mochila con armas aquí ¿vale? lo que podría hacer es guardar aquí cosas guardar aquí cosas bueno o venderlo todo venderlo todo a este igual aquí puedo guardar cosas también pero he visto por aquí vale ¿quién era el que compraba? ¿quién era el que me compraba las cosas tío este este a ver combustible me están rayando los combis tío por eso sale tanto luz gente para que podáis vender claro no se puede ordenar de alguna manera no la capa de cartón también lo tengo para vender estos los clavos la radio esto no también esto es como un microondas ¿no? esta tabla también, esto también, al final estoy vendiendo todo tú, la comida podrida que es lo que nos ha tocado ahí en la máquina de la suerte, esto también y esto también, ya lo avanza de comprarme, una pistola o un arma melee, es que el arma melee dura poco a ver cuánto vale, este es el problema de material de construcción me están rayando los combis ahí, me están poniendo los oídos vale, vender creo que a todos les puedo vender todo tipo de materiales además melee veo que además melee era este, creo no, arma melee me la puedo hacer yo en el banco de trabajo ah, pero tengo que traer los materiales, tío tengo que traer los materiales, vale, vale, vale pues voy a comprar una pistola, chicos, vale, y compramos 200 balas bueno, primero vamos a comprar la pistola, a ver cuánto cuesta bien, compra vale, y ahora todo en balas ah, mira, este sí vende un arma melee, míralo no, es un arco es un arco, tío, y vale 30, eh y vale 30 nada más, pero claro, con el arco que es tan lento no sé, eh esta máquina, chicos ostia, mira tú, me voy a llenar de balas, eh me voy a llenar de balas, de pistola vale, hay que matar a todos, todos los que hay por aquí, eh ese está muy, muy veadísimo, creo no me hacen nada, ¿no? aquí, ¿no? tío, con las pistolas no hacemos nada, colega bueno, pero ahora también me darán puntos, ¿no? por matar zombies y los puedo canjear donde el gato, creo voy a recuperar, a ver si me dan recompensa, a ver qué me dan a ver qué me dan porque está la calavera en verde muy bien, a ver cuánto me dan ahora natito, dame 100 18 nada más, tío con 18 no hacemos nada con 18 no hacemos nada vale, el loot está en aquella casa para allá, ¿vale? si me tiro por aquí, gente ¿me haré daño? no, no me hago daño o, bueno, no sé no sé si habrá alguna forma de esquistar a los zombies, tío buf, está muy adelante, ¿eh? todavía, ¿eh? está muy adelante menos mal que por la noche se ve, ¿eh? por la luna ha desaparecido, tío justo debe haber un tiempo para que desaparezcan las cosas justo que estaba llegando, tío yo creo que era esta casa, ¿no? creo que era esta puta casa de aquí Dios, tío hay zombies dentro, colega sí, sí creo que era esta casa entre por esta ventana ha vuelto ¿veis? ha vuelto a respawnear esto, tío eh ah, por aquí puedo igual romper esto suelta, suelta por ahí no puedo no eh la pistola, claro la pistola se me ha roto se me ha roto sin matazos vamos a morir, ¿eh? nada, muertísimos, tío sin arma me lee tío, lo rompen todo lo mueble mira, me gusta que se pueden romper los muebles y todo, ¿eh? vamos a morir, gente vamos a morir muere vale, vale, vale hay otro detrás de esta pared esos que se han quedado ahí mira, aquí, ¿veis? las cosas que se van rompiendo de los muebles se puede coger lo que pasa es que yo creo que que las armas salen en los vehículos, tío no en las casas no en las casas, ¿vale? este no se puede lootear este tampoco la caja un cuchillo dame un cuchillo voy con un cuchillo ahora, ¿eh? el tema de las bases se podrá construir en cualquier sitio porque no he visto foundation lo que he visto son paredes, escaleras paredes con ventanas y barricadas barricadas muy bien he visto vallas metálicas estoy en una migina de morir, ¿eh? una rayita este, justo este que me iba a dar nos iba a matar, ¿eh? este cuchillo donde le cogí una caja que había por aquí una pistola, tío no, esta es la pistola de antes, creo a cambiarla ahhh, tío no he dado cuenta ahora que era la pistola el día que cogí el cuchillo y la cambié por la pistola sin darme cuenta a ver, respawn a ver, el juego como survival, survival deja mucho que desear es un es que es diferente y al ser diferente pues, por ejemplo mira, ahora me apetece un poco curiosear qué más nos podemos encontrar vale porque en el mapa veo que hay varios círculos y solo hemos ido a donde los trae si abrimos el mapa veis que sale aquí mira pero esta es la de ahora esta es la muerte de ahora no la de antes veis que salen aquí es que no sé si son esto sería el campamento donde hemos estado antes estas cabezas que no sé qué son y esto rojo wow hay que ir ahí a ver qué hay ahí queréis que vayamos pero vamos a coger un arma melee y vamos para allá vale un arma melee tendría que ser en un coche tío pero que pueda lutear el coche tranquilamente sin que me vengan ahora mismo zombies hostia la mochila está llena de balas la mochila está llena de balas gente no sé qué hacer claro está llena de balas pero no tenemos pistola hay que matar estos dos hay que salir de aquí hay que que rueda el personaje también con el sí pulsado y das al espacio y rueda sal de aquí sal sal quiero ir a lo rojo eso nada tío ahí morimos morimos es por aquí sí es por aquí es por aquí una rayita de nada y morimos es por aquí es por aquí a ver qué es esa zona roja tío vamos sin arma y sin nada esa zona roja yo creo que no es donde hemos estado antes ¿no? ah no no es más adelante más adelante dime que en este coche puedo lutear algo en este no ese tampoco ese tampoco hay algunos coches que no se pueden lutear hostia es lo que hay aquí madre mía pero la zona roja esta no me veo ahora en el mapa no es más adelante la zona roja es más adelante no tío mira lo que es la zona roja yo creo que es porque hay muchísimos zombies madre mía mira lo que es un hospital hay aquí de esto de campaña de zona roja va a ser todo esto ¿eh? ¿cómo está esto colega? seguro que aquí hay medicina mira y si me quedo aquí arriba ¿dónde estoy gente? no, no la zona roja todavía no he llegado ¿eh? la zona roja todavía no he llegado chicos todavía no he llegado a la zona roja ¿la zona roja será esta? sí tío es todo eso mira que pila zombies hay ahí metidos lo que había ahí dentro eso es lo que estaba marcado en rojo pero ahí habrá buen ludo o algo vamos a ir al menú principal bueno yo lo voy a ir dejando por aquí oye quería traeros el juego pensé que era un survival porque ese juego primeramente ya os digo que yo lo probé hace un par de años y iba a ser como una especie de survival en el desierto y ahora no tiene nada que ver ahora no tiene nada que ver ahora es una locura de juego por cierto el juego vamos a ver el trailer es que el juego me ha craseado justo ahora lo que vamos a hacer vemos el trailer el juego lo veis lo tenéis aquí la fecha de lanzamiento mira 31 de diciembre del 2021 podéis solicitar la playtest a ver si os la conceden yo es que la tengo hace dos años y vamos a ver el trailer a ver vale oye que va volando el tío van en coche van subidos en un vehículo está jugando en cooperativo pero ya os digo que el juego deja mucho que desear para jugar un ratillo puede estar bien pero para jugar un rato vale no tiene más misterio y parece un juego hecho entero con access de un real engine que eso no quiere decir que sea malo porque oye las mecánicas que tiene de lutear los muebles que se puedan romper los muebles también y todo eso los zombies son los mismos que otros juegos pero aquí parece que se los han currado un poco más dar un poco más de miedo los grumidos hay algunos que vomitan el juego sigue estando en alfa vale o sea que es un alfa test pero que tampoco es que sea que esto un juego de supervivencia hay para meterle horas vale y bueno aquí ya estáis viendo en el trailer que están jugando en modo cooperativo claro en modo cooperativo pues es más fácil que lo que he jugado yo porque al ver tantos zombies pues si vas jugando con tres amiguetes con tres amiguetes lo que quiero ver es si mira mira el tema de la construcción estaba poniendo ahí como mira unos pocos han puesto ¿ves? se pueden poner en los edificios se pueden poner en los edificios construcciones lo que no he visto son los vehículos pero al final no deja ser como una especie de rocket league este juego es como una especie de rocket league al final el tema de la construcción se ve en algún lado aquí mira ¿ves? hay uno que está poniendo no sé si trampas se ha quedado pillado es que se queda pillado tío el reproductor de vídeo mira ¿ves? le están poniendo ahí alguna pared o algo van a poner que se puede construir pero yo creo que no puedes hacer una base de cero sino que a lo mejor puedes cogerte un asentamiento o una casa y reforzarlo mira se va con un tubo escape ¿ves? y van poniendo vallas para parar a los zombies pero claro supongo que necesitarás tener los recursos encima ¿vale? pero ya os digo que es un juego para pasar un ratillo como he jugado yo ahora y poco más bajo mi opinión habrá gente que igual le guste más este tipo de juegos que un survival porque hay gente que dice es que a mí lo de lootear en un survival estar pendiente de la comida del agua caminar 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 me aburre a mí me gusta pegar tiros pues a lo mejor este juego como es tanto de pegar tiros hay munición a tope hay armas y eso que las armas y todo salen en los vehículos por lo que veo pues igual es más para ese tipo de gente así que bueno chicos lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado si es así apoyadlo con un like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye